Buenas noches, ¿qué está pasando? Ahora sí que sí, todas estas las mujeres que están solteras y vinieron a vacilar. De afuera para adentro tú con el panty para lao, con el panty para lao, con el panty para lao. ¡Por la mano arriba! Baby vente dime dime si eres para mi tu calor yo quiero sentir Me calienta cuando te toco ya me estoy volviendo loco Loco por del desahogo el diageo lo provoco Mírame a la cara pa' hacer cosita rara pa' hacértelo en la cama Ajúntate al sistema porque si ese es lo que tengo ese nido me mantengo, mi mundo me entretengo, ese nido me mantengo yo, ese nido me mantengo hay otro corte que dice, hay que romper la disco, mi lady me va y me tiene disco Wintermanger, se van a irnos por el risco, es que si freno es pantalón de crucero es para llamo cuando la nena es bonita, y no se deja, que son de calle y no pendejas loco no te pongas dudo, es que se vuelve conmigo cada vez que me la llevo, cada vez que me la llevo ya se vive el maquillajeo, están contigo mami, es un pastel así que, es lo que vamos a hacer yo, quiero sentir tu cuerpo, bailando lento, levantéme encima, yo le he quedado muy contento y arrodillada, te ves bien guiada, mi mente empatía, está dando vueltas, quieres sentir el calor y me llama toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, se me va pasando su palo misma que lo falta, vamos por perreo pa que se activen los peyacos y dice, dale mami dale mueve el chocho, así que dale mami, dale mueve el chocho, así que dale mami, dale mueve el chocho, así que trailo pa mi, dale mueve el chocho, así que dale mami, dale mueve el chocho, así que dale mami, dale mueve el chocho, así que dale mami, dale mueve el chocho, así que trailo pa mi, dale mueve el chocho, así que dale mami, dale mueve el chocho, Mueve el medio Le gusta el bellaqueo que yo supo en la cocina Como quiera que lo ponga fumba y ponla y voy pa' encima La tumba, llego, le zumba, lo zumba Yo te ponca bicha, yo sé que era una capumba Atumando bobolón, es que no se confunda Ayamón está ready, pues eso le zumba Te cago hasta ready, pues eso le zumba Real G4 Life, bulleta el gallo Le gusta el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Le gusta el bellaqueo, 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 bellaqueo Le gusta el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Le gusta el bellaqueo, 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 bellaqueo Ok, vamos a dejarla que a él dice así, va este gorillo Dice, le di confianza a la nena mía pa' que vacile Vacila y se espira, por eso ya está perdida Mañana es otro día, mi amor, y me toca a mí Y me voy solo, solo, solo voy por aquí Usted vacile, baby Pero no se escache y si se estrancha Ruega a la mamá que no la canche Bye Bye